Hola Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Ella está bien dormida Son las 6.36 de la mañana E iré a que me hagan el cabello Y yo me voy a maquillar Porque hoy es el bautizo de Amanda Entonces vamos a ir Aquí está mi mamá Mi mamá si se levantó temprano Daphne no Pero bueno Vamos a Vamos a despertarla Vamos a despertarla Vámonos Porque ella se va a arreglar sola Daphne Yo me voy a ver a que me hagan el cabello Porque tengo un cabello muy grandote Entonces pues vámonos Me puse una mascarilla Antes de maquillarme Porque como tengo la piel bien reseca Quiero que vean mi pijama de huevos Saludanme Mi mamá nunca quiere salir en los videos Pues ya me terminé de arreglar Son las 9.04 y voy a casa de mi abuelita Porque me va a recoger Alan Yo no sabía pero La tradición de una madrina Es que la cambie Antes de ir a la iglesia Y les voy a decir algo Yo estoy bien nerviosa Porque no sé que voy a hacer en la iglesia Imagínense que me pregunten Yo era pésima para el catecismo Mi mamá está testigo Casi lo reprobaba Y ya quiero que le vean el vestido Porque yo se lo escogí Yo se lo compré Y está hermoso Parece 15 años Y dice mi mamá Que cuando cumpla 15 años Amanda También le tengo que comprar El vestido de 15 años A ver si todavía me quiere la niña Ya vengo aquí con mi novillo Vamos a la casa de mi hermana Habíamos dicho que llegaría A las 9.30 Son las 9.27 Mi novio maneja muy rápido Ya vieron Maneja muy rápido Miren, miren El cinturón Código de seguridad Un beso No nos dimos ni un beso Hoy cumplimos 4 meses Para los que no sabían Derecho, amor Mira la tuya Mi novio dejó la puerta abierta del carro Pero bueno ¿Qué les iba a contar? Cada 6 cumplimos meses Y en abril cumplimos años Pues ya llegamos aquí con Amanda Baila, baila Baila con la Amanda Pues vamos a cambiarnos Nada más estamos esperando A mi hermana Nanis que llegue Porque se fue a arreglar Ella ya se quiere poner su vestido Me está diciendo Me señala el vestido Para ponérselo Pues este es el vestido de Amanda Sé que parece que me queda a mí Pero es de Amanda No es para mí ¿Qué es que te lo ponga mi amor? ¿Sí? Y se marchó Se fue Lo difícil va a hacer ponérselo Otra vez robando el puesto a Melissa ¿Cómo nos pueden ver? Estamos arreglados Porque nos vamos a casar Así es El contrato ya se fue muy elevado No, es el bautizo de Amanda Baila con la Amanda Entonces ya vamos en camino Como Meli es la madrina Me quito el puesto Porque pues ella es mayor de edad Yo no Como ella Es lo que iba a hacer Pero la almohada costaba Karen Como la podía ensuciar Como ella va madrina Pues tiene que cambiar a Amanda Y tiene que estar ahí con Amanda Y así Entonces pues A mí me dio más sin poder Arreglarme Ella es sorprendente O sea Yo te lo estoy jurando No, ya sabrán Pero ¿Quién me hubiera? Problemas mentales No, pero por ejemplo Fui tú una que ni con ella Me dijo que eso es normal La adolescencia También es normal No sé Querer tirarte un poco Eso sí No Paso ayuda Aquí está mi abuelita Pacha Abuela, saluda abuela Hola Qué guapa Y mi abuelita Maris Hola Qué guapa Mis papás Mi papá pelón como siempre Pero A la moda Es postizo A la moda A la moda Mi mamá anda también muy guapo Pero no se ve Ahorita le enseñamos Y hasta aquí el video de hoy Ya llegamos a la iglesia Está muy bonita la iglesia No es como que le hagamos promoción Pero yo me quiero casar en la iglesia De allá de Italia Se parece a mi casa amiga Vamos Marco Asi y yo En una nueva aventura Sí Oye amigo Pero traje de cubrebocas Traje de cubrebocas Es que me vengo de estar A las monjas ¿Qué? Ay ¿Qué teatro se abre? Qué tecnología Cuando Dios nos traje Esta tecnología La puerta se abre Pero bueno Nos vamos a tomar una foto En el reflejo Ahorita regresamos Qué bonito está Pero más bonito Robert Pattinson Es que algo que no saben chicos Es que cuando me regalan flores Se marchitan muy fácilmente Al día siguiente Díceme abuelita Que es porque Alguien me tiene envidia Soy yo Oiga Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Ve Que inventaba ese día Ya sé A ver Ivana Enséñanos tu outfit ¡Qué guapa! ¿Qué inventaba? ¡Holalas! Juanito, qué guapo. Miren, vamos a ver a Amanda. ¡Qué guapa, mi amor! ¡Qué bonita! Nada más te estoy grabando para contenido. ¿Qué le salió, papi? ¿Cada qué? ¿Es de antro la fiesta? Sí, me lo compró Mari. Es de antro. ¡Qué grosero es! Siempre me critica mi vestuario. ¿Vas a dejar que me critique? No se ve muy bien. Lo sé. Con eso te critiquen el vestuario. Ahí está el padre. ¿No te quieres ir con el vestuario? ¿Cuándo te quería ir con? Sí, ¿no? Sí. ¿Y al final de la primera vez? ¿Cuándo te quería ir con el vestuario? ¡El secreto! Todos los días serían de salud. De la voz de la cara. Que es un mundo de años 34. ¡Aquí! ¿Es cierto que le vas a pedir matrimonio a Odalis ahorita? ¿Va a ser un anillo de Pandora? A ver su reacción. A ver. ¡Lo corrieron! ¿Y el anillo, amigo? ¿No le diste el anillo? No, no le diste el anillo. Ah, ya. Ella es tu novia. ¿Por eso firmaste un contrato por ella? Me ponen dos años. Esa peliteña se va a tomar una foto. Amiga, ¿es cierto que tú eres buena? ¿Nomás te pintas la raíz café? No, este es una mamada. Ah, ya. Amanda más el vestido y ese brazo. Ay, qué mamada, amiga. Tuve un golpe, me regresó al kinder. Alan nos va a llevar a comer a Tim Porto. ¿Saben qué hizo Juanito? ¿Saben qué hizo Juanito? ¿Qué hizo? Antes de que se vaya a este Mario al aeropuerto le hice videollamada a Juanito. Y si me voy yo, también me vas a hacer videollamada. Milena. Tal vez. Ah, y con Talvez. Ya no vuelvo a grabar con Luz Molina. Ay, qué bonita Amanda. Ay, pero la madrina es más chaparra ahora. Tiene para la plataforma. Siempre produciendo. Ya sé. Y ella se cree tanto. Porque nos llevamos con ella. La familia, la familia. Ay, amiga, ¿tú no estás aquí? Sí, es que no. No, firme con él. Editor, ¿puedes poner la foto de Dafne? Sí, una foto de Dafne al lado de ellos. Ya se van. Sueño. ¿Se pueden despedir? Vamos a la quinta. Ok. ¡Bepo, te amo! No nos pagan lo suficiente. Ahí viene el bolo. Para Mojito. No. Moneygon. ¿Qué significa moneygon? ¿Tú qué sabes inglés? Mono. ¿Mono? De goma. Monogoma. Monogoma. De goma. ¿Cómo que? Es que no sé inglés, no sé inglés. Ya, ese es el tío más mitotero de todos. ¿Qué doble? Son billetes de un dólar para que estén todos pendientes. Ay, qué elegancia la de Francia. Sí. Ok, primero los billetes. En mis tiempos eran monedas de a peso. ¿Cómo que billetes de un dólar? Vamos para allá. Una, dos, tres. Agarren a esa niña. A ver, ¿cuánto es? Espérame. Son veinte pesitos. No, hombre, qué barbaridad. O sea, qué amor. Dale, dale. Eh, no se empujen, no se empujen. No, hombre. Eh, aquí para los niños. Aquí, ándale. Vamos a la batalla, vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Vamos a la batalla. Desde la batalla, Nico. Ivana, ahí está. Corre, 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 corre. La batalla, la batalla. Este es mío, este es mío. Eh, por eso. Para los que no sean de México, esta es una tradición muy mexicana. La marina del bautizo avienta dinero. Se trata de pegarle a niños con la cabeza con monedas. Mira, 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 mira. Ya salió para los pañales de Johan. Mira, 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 mira. ¿Cuánto se comió? ¡Oh, dale! Eh, presta. ¡Órale! Miren cuánto agarró Juanito. A ver, enseña, Juanito. A ver, enseña, Juanito. A ver, enseña. A ver, enseña. El Juanito agarró como 200 pesos. ¡Gs pareja! ¡ Hasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!